Música Muy buenas tardes señora bonita y todos ahí en casita, le saluda su amigo el chef Julio Castillón como ya sabe todas las tardes trayéndole deliciosas recetas, prácticas muy sencillas para que usted pueda compartirlas con todos ahí en casita el día de hoy vamos a hacer un desayuno típico del sur de México, del Caribe y me refiero a los huevos motuleños, le muestro los ingredientes a continuación para nuestros huevos motuleños vamos a necesitar dos huevos, frijoles negros refritos, una latita de chícharos, dos chiles sabaneros un plátano macho, un cuarto de cebolla blanca, un jitomate, dos tortillas de maíz y jamón comencemos nuestra deliciosa receta para empezar vamos a hacer la salsa de estos motuleños vamos a empezar por este lado a calentar nuestra sartén y bueno, vamos a empezar con esta cebollita vamos a usar nada más una partecita picada, una cuarta parte, vamos a picar también jitomate y miren, entonces en lo que se calienta nuestro sarténcito le voy explicando por qué huevos motuleños y por qué en algunos menús de restaurantes mexicanos o de loncherías lo vemos, en realidad es porque hay un lugar en el sur de México exactamente en el estado de Yucatán que se llama Motul y es donde es su origen por eso los huevos motuleños originarios del estado de Yucatán, muy cerca de Mérida entonces vamos a incorporar a nuestra sartén que esté bien calientita, vamos a poner primeramente la cebolla picada jitomatito, jamón y el chícharo todo va a ser un sofrito muy bien picamos la cebollita por aquí la dejamos a un lado para continuar con el jitomate cortamos el pedúnculo, que es así como se llama la parte final partimos en dos para tener base no voy a usar tanta, voy a usar medio jitomate para la porción del día de hoy va a ser, solo vamos a montar un el emplatado va a ser solo para una persona tenemos nuestro jitomatito los cortes deben ser un poco irregulares hay mucha gente y hay muchos menús donde yo he visto el huevo motuleño o la salsa de los huevos líquida, una salsa de jitomate o de tomate líquida esa no es la original, no digo que no sea válido la cocina es para reinventarse, para disfrutarse pero la receta tradicional pide un tomate en corte irregular o en corte así picadito por acá tengo nuestros chícharos y la cebolla entonces vamos para ir emplatando, para ir cocinando nuestra salsa vamos a tomar un poco de jamón también aquí hay que hacer la observación mucha gente sirve los huevos motuleños con el jamón en tiras igual nosotros en la salsa yo se lo voy a montar de diferente forma hacemos las tiras pero luego vamos a hacer esto, miren cuadritos todo esto junto con el chícharo es para la salsa, entonces hacemos, calentamos nuestra sartén y enseguida volvemos muy bien vamos a comenzar la salsa por aquí vamos a poner aceite aceitito y es bien sencillo, el chícharo va al último porque estos ya vienen cocidos y vamos a poner jitomate, jamón y cebolla en nuestra sartén jitomate, cebolla y el jamón en nuestra sartén vamos a tomar chile habanero, vamos a cortarle el rabito solo uno y lo vamos a poner así entero pasados dos minutos vamos a colocar nuestros chícharos con poquita agua y vamos a ponerle salecita muy bien y sarteneamos así, esto es la receta de una salsa básica para los motuleños el habanero no va a estar picado, va a estar nada más ahí por otro lado vamos a ir calentando aquí un poquito de aceite para lo siguiente, miren vamos a freír aquí las dos tortillas vamos a freír cuatro tortillas y también plátano macho vamos a abrirlo recuerden, el plátano macho es algo que se da mucho en los estados Veracruz, Yucatán todo lo que tenga que ver con el Golfo y el Caribe es muy utilizado de aquel lado entonces, como guarnición o como acompañante se utiliza mucho vamos a cortarlo en rodajitas de dos milímetros y ese va a ser nuestro acompañamiento de nuestros huevos motuleños muy bien, con eso es más que suficiente este aceitito que ya está caliente vamos a tomar las tortillas que en este caso yo tengo maíz azul pero puede utilizar tortilla normal de la que usted guste en realidad si tenemos que dorar las tortillas hasta que queden como tostadita como totopo vamos a tomar con la ayuda de unas pinzas así, vamos a freír dos y por aquí a un lado vamos a aprovechar el aceite y vamos a freír un poco nuestros plátanos rodajitas de plátano macho entonces ya que tengamos seis rodajitas de plátano y cuatro tortillas ahora sí pasamos al emplatado ¿sale? entonces enseguida volvemos muy bien, entonces ya tenemos nuestra salsa ya doramos nuestros platanitos y la tortilla la siguiente tarea va a ser nuestros huevitos fritos vamos a abrir dos huevos en el mismo aceite para aprovechar así y mientras se fríe nuestros huevitos por este lado vamos a aprovechar para con una cuchara vamos a tomar frijol negro frito y vamos a hacer esto es así como dicta la receta tradicional poquitos frijoles negros refritos en tortilla dorada su embarradita de frijolitos sin exceso así colocamos en nuestro plato y ahora sí vamos a ver cómo van nuestros huevitos fritos le damos su volteadita que se fría por un lado y por el otro mucho cuidado porque aquí le va un tip un tip para que no haga eso es echarle sal al aceite echamos sal al aceite y empieza a reducir la explosión muy bien entonces nada más es cuestión de dejarlo un poco dorado según si lo quiere volteados tiernos etcétera y montamos así enseguida volvemos bueno vamos a montar nuestros huevos motuleños en cada tortillita vamos a usar este plato saque el plato más guapo que tenga en su cocina las tortillitas con frijolitos le vamos a poner encima los huevos fritos así y luego vamos por nuestra salsa y le vamos a hacer así para que luzca que se vea que es un desayuno le hacemos así y ponemos nuestro habanerito que es muy representativo de la cocina yucateca por aquí y listo así es como quedan nuestros huevitos motuleños de parte de su amigo el chef Julio Castillón muy bien estuve con ustedes esta hermosa tarde recuerden este fue otro episodio más de la comidilla hasta la próxima chau chau Gracias.